El capitán Porque la policía de aquí, de Pedro Corto Tiene la juventud de aquí, lo tiene de relajo Hacen con ellos lo que le dan la gana Le ponen droga, cada rato le meten droga en los bolsillos Lo llevan a San Juan Preso Cogen sus rebotes sin ellos hacer nada Y todo el mundo sabe que la juventud de aquí, de Pedro Corto No son de nada Es la policía que lo tienen a ellos así Es la policía que tiene la juventud de aquí así Y queremos justicia por eso Queremos justicia porque como lo matan a él También puede venir otro y se puede seguir la cosa Y eso era todo Muchas gracias, Rosado Valdés Mi nombre es Mario Berigüete Yo estaba ahí cuando pasó lo que pasó Él, llegaron con todas las luces apagadas Que yo creo que eso es algo indebido Porque si ellos llegan con las luces prendidas Uno prende la huida Ellos llegaron con todas las luces apagadas Automáticamente ellos se metieron parte de atrás En la cual le dieron un solo tiro Él salió herido y le dijo No me maten Que ya estoy herido Y de ahí lo agarraron, lo subieron y se lo llevaron Y en el hospital apareció con tres tiros Mi nombre es Ronald Mateo Nosotros queremos hacerle un llamado Al jefe de la policía Al ministerio público de San Juan de la Maguana Que hay que hacer justicia Ese muchacho lo mataron fue como si fuera un animal Ese muchacho no hizo ningún motivo para que lo maten Así es que nosotros, la comunidad Le hacemos un llamado Que el mismo jefe de la policía Lo sepa y que se pronuncie por este asesinato Pues si no, vamos a salir el pueblo entero a la calle Y el problema va a ser más grande Porque eso, eso no se puede permitir Como mataron a ese muchacho Pueden matar cualquier, cualquier persona Y la gente no es para andar matándolo como mataron a ese muchacho Así es que nosotros dejamos eso en manos del jefe de la policía Y si es posible del mismo presidente de la república Porque eso fue un asesinato que no debió haber pasado Y un muchacho de 23 años Asesinarlo de esa manera Que se haga justicia Nosotros como familia, como chico de él Y hermano a la vez Porque él se crió con nosotros Nomás que lo crió a él Estamos exigiendo justicia Porque de lo contrario Nosotros tomaremos la justicia con la propia mano Esos policías que cometieron ese acto de barbarie Porque eso fue un crimen Eso fue un asesinato voluntario ¿Usted me entiende? Porque cuando usted no quiere matar a gente Usted no le tira al cuerpo Usted le puede dar un pie Si usted le da en el cuerpo Usted sabe que usted le está tirando a matarlo Y él le tiró a matarlo Ellos quisieron matarlo Y por eso estamos exigiendo justicia Y si las autoridades no toman cartas en el asunto Entonces nosotros vamos a tomar la justicia con la propia mano